¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen comienzo de semana. Atención porque el día martes 16 de enero llega con un poco de todo en cuanto al tiempo y no es un dato menor que cerca de 10 provincias argentinas se encuentran bajo alerta amarilla y naranja por tormentas fuertes a severas respectivamente. Todo esto se enmarca en el ingreso de un frente frío proveniente de la Patagonia y que durante el día martes va a estar llegando a la franja central. La provincia de Buenos Aires va a tener un martes de viento del sector sur con fuertes ráfagas en disminución hacia el final de la jornada y durante la madrugada, la media mañana, este frente frío, este cambio de tiempo puede traer un aumento de la nubosidad y la probabilidad de que se desarrollen algunos chaparrones y algunas tormentas aisladas. No se descartan algunas tormentas localmente fuertes donde principalmente en el este de Buenos Aires, en parte del norte y en algunas zonas del oeste con mejoramientos temporarios. Tormentas que pueden incluir abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y tal como vemos en pantalla actividad eléctrica. No es un dato menor que el norte de la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo alerta amarilla por estas tormentas fuertes a severas que les venía explicando. Cuando llegan los mejoramientos temporarios, ¿va a mejorar la situación durante el día martes? Sí, luego el viento del sector sur se lleva a las nubes, queda nubosidad en disminución, una jornada de cielo parcialmente nublado. A partir de la segunda parte del día, con el viento sur prevaleciente y sobre todas las cosas se lleva a la humedad, hablamos de un cambio en la masa de aire. Un ambiente un poco más seco y más fresco principalmente durante el final del día martes 16 de enero. Pero les recuerdo, ¿necesitan más información? Los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un hermoso día y muchísimas gracias.